¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy voy a subir un vídeo diferente, ya que voy a jugar con un teclado partido por la mitad. Black, ¿qué estás diciendo? Os lo voy a enseñar ahora mismo. Hace algo más de un año entré en un crowdfunding, ¿vale? Porque Daylor, no sé si lo conocéis, fue el entrenador del Fanatic de League of Legends, también de origen. Ha sacado una especie de teclado, que lo vamos a ver aquí a continuación ahora, que básicamente se divide en dos. Como veis, este es el teclado. De hecho, tengo dos en blanco y en negro, y como vais a ver a continuación, se divide por la mitad. ¿Por qué hace esto? Porque mucha gente piensa que la forma en la que tú tienes que jugar con el teclado, la posición natural, es en perpendicular, en lugar de vertical, porque dicen que esta no es una posición natural. De esta manera, con el teclado partido por la mitad, supuestamente no habría tantos dolores de muñeca, y estaríamos más cómodos. Así que, esto no es promocional, tengo que decirlo, esto es un crowdfunding que entré y me pareció un vídeo interesante. Aquí vienen todos los cables y todo lo que usaré en este vídeo. Y hoy voy a jugar un 2 vs 2 para saber la experiencia, porque también, por ejemplo, imaginaros en un portátil, ¿vale? Normalmente en un portátil, que por cierto, muchísimas gracias, NVIDIA, por enviarme este portátil, tenemos la costumbre de poner accesorios externos, ¿no? Como un teclado, como un ratón, y, bueno, evidentemente ratón, porque con el Toast Pass no vas a jugar a Counter Strike, solo sería esto, ¿no? Porque para jugar a Counter Strike solo necesitamos esta parte del teclado. Así que, vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver si de verdad merece la pena, y espero que disfrutéis muchísimo el vídeo, y vamos a ver mi experiencia con este teclado. ¡Let's go! Y ya estamos en toda la partida, chicos y chicas, así que vamos a darle caña. Como veis, ya lo tengo puesto, no se nota la... bueno, los colores que tiene detrás, pero es un blanco mezclado con azul muy bonito, y he puesto un gris, ¿vale? He puesto un gris porque la parte metálica, eh... telita. Justo llega la tecla a la B, lo que me permite comprar, eh... Pero la parte negativa es que no puedo utilizar la consola, y el FOB no es el que tengo yo normalmente. Así que tiene sus cosas buenas, evidentemente, y sus cosas malas. ¡Ay, ay, ay! Tengo muy pocas balas, tengo que darle... Tengo tres balas, loco. Tengo tres balas, vale. Se ha ido ahí. Estoy a 50. ¡Oh! Me entró por debajo, tío, qué lástima. De momento, súper cómodo, como digo. Estoy jugando en perpendicular. Lo malo que la tecla ve en la última y hay veces que tal. Vale. Saltar también puedo, por cierto. La tecla espaciadora es rara, pero es... O sea, no es grande. Pero está muy, muy bien. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Muy buena ronda ahora. Mi amigo está hecho el de DJ, yo que entraba... Yo he dejado este teclado por la mitad. Creo que en un escritorio, como tal, a lo mejor va a ser raro porque estás acostumbrado a... Pues al teclado convencional de toda la vida. Pero de cara a lo que os digo, cuando os vais de viaje y tal, y no os queréis llevar vuestro pedazo de teclado a cualquier lado. Porque yo, como sabéis, utilizo el Alloy FPS Pro, que es un teclado bastante pequeño. Sin teclado alfanumérico, lo que lo hace bastante... Lo voy a intentar meter un Kobi. A ver si cuela. No, me parece que está ahí. Vale, tiene ahí. Y lo dicho, con el Alloy FPS, la verdad es que no tengo problemas de espacio. Y todo el mundo se pone en perpendicular el teclado. Sobre todo la gente que más tiempo lleva jugando a Counter-Strike. Porque en otros videojuegos no lo he visto tanto el teclado perpendicular. Además, en Counter-Strike por el tema de que la sensibilidad es baja. ¡Oh, Dios mío! ¡Has dejado machote a 40, crack! Joder, el otro día en un oficial, WorldFan le dejó a 40 a Tense. Tense quería gritar muy fuerte, tío. Voy a ver si puedo pasar por aquí. Uf. Vale, hay uno en Sight. Lo siento, machote. Tiene Scout. Voy a ver si me lo puedo cargar. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Me estoy sintiendo muy cómodo, la verdad. Este teclado, el único gran inconveniente que han tenido son mazo de problemas a la hora de... a la hora de prepararlo todo, ¿no? Porque si no me equivoco, el crowdfunding, yo entré... Pues hará cerca de dos años, puede ser. A lo mejor me estoy decidiendo, pero no le debe quedar mucho, ¿eh? Y para ahorrar espacio, como digo, este teclado es ideal. Si tenéis vosotros un escritorio pequeño... Hostia, esto que cagada. Tiene que saber que estoy por aquí. Por huevos, tiene que saber que estoy por aquí. ¿Es en serio, tío? ¡Ay, Dios! Bueno, vale, estoy plantando. A lo mejor he hecho un fake. Bueno, he hecho un fake. ¡Ay! ¿Se puede atravesar por aquí? ¡Uy! ¡Sí se puede! No tenía ni puta idea. A lo mejor me voy a quitar este arma ya tanto Brasil. Le voy a coger la M4 a mi compañero de equipo. Y fijaros, también tenemos justo la G, tío. Es que las teclas son las correctas. Simplemente tendríamos que poner la consola en unas teclas que ahora os puedo enseñar que están abajo del todo. Y yo creo que sería el teclado ideal. En cuanto a minimalista, es el teclado ideal, de luego. Yo me voy a joder aquí. Vaya cascazo me ha metido el cabrón ese. Bien. Vale. ¿A qué me referiría? No sé si lo veis. Ah, vale. En esta hasta aquí podríamos poner la consola. Es lo único que me falta en la consola respecto a lo demás. Ah, bueno. Y también, por supuesto, la compra rápida. La compra rápida también me falta. Son las dos únicas cosas que me faltarían. A ver. Ya me estoy liando. Es que tengo las teclas bindeadas. Como sabéis, todas las granas bindeadas. Que eso os lo recomiendo también a vosotros encarecidamente. No es lo mismo tener que ir. Vale. Tengo uno ahí abajo. Estoy ceguísimo. Madre mía. Voy volando. Toma, toma. Tienes ocho mil, pero pide tropeo, cabrón. Sí es cierto que la disposición de las teclas a veces me lío y se me está notando que a veces voy un poco como tosco. Pues espero que os gusten este tipo de vídeos, ¿no? Con accesorios diferentes, por llamarlo de alguna manera. Ahí están los dos, creo. Uy, qué susto me ha dado, tío, el de arriba. Aquí tengo un problema, porque claro. Ah, tío, está reventado. That's right. Lo del grip, por cierto, lo veo yo creo que indispensable. Yo no soy mucho del grip porque a mí me hace daño normalmente la muñeca. Pero en este teclado de momento no tengo problemas. Es que la parte metálica que os he enseñado al principio estaba fría de cojones. Y no sé, en vuestros países sé que en Latinoamérica estáis a 40 grados y tal, pero en Europa está haciendo un tiempo de mierda. Bueno, pues ya estaría. Vale, pues ya estamos. No sé qué comprar ahora, si soy sincero. Vamos a comprar una Mac. Esta Mac, sin lugar a dudas, es la más bonita del juego. Fijaros qué preciosidad. Con este fob no se puede notar mucho, la verdad. Le ha apuntado a los huevos, eh. Las cosas como eso, no le ha apuntado muy allá. Estoy 10 HP, tío. Si puedes ir tú primero, otra hora de cería. Está en suporte, con shotgun 53. Le he oído. ¡Ah, machote! ¡Sal de ahí! Me están haciendo muchas gracias, tío. Bueno, me están haciendo gays, eh, claro. Bueno, aparte de que eso, que el gays en un insulto en 2020 ya flipo. Que te diga eso, en plan, porque te llama cobarde. Cuando tiene una puñetera escopeta que quieres que haga, machote. Si quieres te regalo la ronda, ¿no? Vale, hay una a la izquierda del todo, 100%. ¿Qué? Hostias, tío. Me estoy rayando, eh. No sé dónde está. ¿AfK? No. Mírale. Ahí lo tenemos. GG, thanks for the game. ¿Qué? ¿Qué guiri más majo, tío? Mira, le han dado el clip, ahí lo tienes. Hay más muertes, 10 bajas. Pues, chicos, eh, como veis, está todo conectado por un cable, ¿vale? Una cosa que me ha gustado también, por cierto, que ha sido Puja en Play. ¿Qué significa eso? Que tú enchufas el teclado y ya va directamente sin necesidad de poner un software que eso es tedioso, ¿no? A la hora de instalarlo cuando lo quieres poner en distintos ordenadores. Como veis, este sería el teclado por un lado y este es con el que he jugado toda la partida. Así que le doy una nota bastante positiva a este teclado. Se llama Digma, por cierto. Yo le daría entre un 8 y un 10, así. Más o menos un 8, me he quedado muy satisfecho. Como digo, la parte negativa ha sido a la hora de tanto tiempo de espera que me lo enviaran. Todo esto lo he hecho por crowdfunding. Os voy a dejar esperar. El teclado es este, ¿vale? Este es el logo y básicamente, no sé, no os voy a poner ni enlace. Como digo, no es promocional. Simplemente quería enseñároslo para que vieseis algo distinto. Si queréis comprarlo, compradlo. Pero yo, como digo, en mi día a día, yo voy a utilizar el HyperX Halo y FPS, que es este de aquí. Que es un teclado ya de posis bastante pequeño. Y yo pienso que para el día a día, en el escritorio es lo correcto. Eso sí, si queréis probar alternativas, como digo, con el tema de portátil. Si os hace tosco jugar así, porque a mí me ha pasado, ¿no? En los portátiles es muy complicado. Y queréis un teclado también minimalista, que no juzgue tanto espacio y tal. Esta es una alternativa también bastante factible. Así que nada más, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Si os ha gustado, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.